Su plantación de identidad y el paquete chileno son dos de las formas que más usan los delincuentes. Los riesgos a los que se enfrentan las personas al realizar transacciones bancarias en las oficinas siguen siendo una constante por la que las autoridades trabajan diariamente con pedagogía para fomentar el autocuidado. En esos entornos donde especialmente se hacen transacciones, vemos que una de las modalidades o lo que más utilizan los delincuentes para apoderarse de lo ajeno es lo que llamamos paquete chileno. En ocasiones, aún siendo muy insistente con el mensaje a ciudadanos, hacen algunos cambios o permiten que se les entregue algunos paquetes que al parecer es dinero, pero definitivamente el delincuente se vale de mil maniobras y nos damos cuenta que muchas veces en esos cambios finalmente están estafando a aquellos ciudadanos que hacen movimientos de dinero en estos lugares. Y es que cada vez existen técnicas más avanzadas que conducen al hurto financiero, tanto en retiros presenciales como a través de herramientas tecnológicas sofísticas. Yo no tengo ninguna medida, no me da miedo, no sé, normal. Básicamente, pues las medidas preventivas son las básicas que nos indican al entregar una tarjeta, ingresar, mirar, pero no conocía a profundidad lo que me acaba de indicar el agente. Miro así por encima, pero no reviso tan bien como él me dijo, como él le acabo de decir. Ya como él dice que hay que mirar por debajo y los espejitos y todo, entonces ya uno aprende más. No tenía todas las medidas tomadas así. El llamado que hacen las autoridades es a crear ciertas restricciones y a utilizar los servicios de seguridad que se prestan con la Policía Nacional. Lo que pedimos es que no lo hagan en grandes cantidades, que hagan uso de transacciones online y obviamente que eviten al máximo hacer esos movimientos en ese dinero físico. También insistimos mucho a la hora de que los ciudadanos lleguen a una entidad financiera, pues verifiquen a quién tiene a su alrededor. Muchas veces en la comunicación que establecemos en las filas, terminamos contándole a la persona de delante, de atrás, es que voy a sacar este dinero, pienso comprar tantos bienes. En esa conversación el delincuente pues está y deduce que se va a hacer un movimiento de dinero alto y por eso es que muchas veces son víctimas. Muy buenos días, ¿cómo están? Hacemos algo especial de parte de la Policía Nacional. Hoy nos encontramos haciendo una campaña indicándole a la gente cómo prevenir el hurto en los cajeros. Vamos a hacer una recomendación hoy, es muy importante. Muchas personas están siendo víctimas de hurto de sus cuentas, ¿cierto? Al momento de ingresar a un cajero, ¿por qué? Están haciendo lo mismo que está haciendo usted. Ingresan inmediatamente la tarjeta sin inspeccionar el cajero, ¿cómo están? ¿Cierto? La modalidad que está utilizando ahorita la delincuencia para robarle la información de su tarjeta, están utilizando una cajita igual a esta ranura donde va la tarjeta, ¿cierto? Al momento de usted ingresar inmediatamente la tarjeta sin revisar, que esté en medio puesta eso ahí, ellos se le roban toda la información de su tarjeta. Estas son algunas de las modalidades más frecuentes de hurto. Preste atención y tenga cuidado. La suplantación de empleados. Mediante esta modalidad, los grupos delincuenciales engañan a clientes o usuarios haciéndose pasar por uno de los funcionarios del banco. En muchas ocasiones, tienen uniforme y carnet de la entidad y se ofrecen como agilizadores del proceso. Su objetivo es engañar al cliente y robar el dinero al interior de la sucursal. ¿Qué hacer si esto llega a ocurrirle? Informe a la gerente de la sucursal si alguien se le acerca a ofrecerle ese servicio. No olvide que los bancos tienen las cajas como lugar exclusivo para recibir y entregar dinero. Por lo tanto, nadie que se encuentre por fuera de las cajas está en la capacidad de recibir sus recursos. No acepte la colaboración de nadie. No comente con nadie en la fila sobre la transacción que va a realizar. Si bien en Colombia opera la tecnología con chip en las tarjetas débito y crédito, los delincuentes copian la información de la banda magnética e intentan realizar compras a nombre del titular de la tarjeta en países vecinos como, por ejemplo, Panamá. ¿Qué hacer? Para evitar que esto le pase a usted, recuerde que la tarjeta crédito o débito es de uso exclusivo del titular de la cuenta. Por lo tanto, no la pierda de vista. Tenga mucho cuidado al usar cajeros automáticos. Revise que no tengan objetos extraños en el lugar donde se inserta la tarjeta. No acepte la ayuda de nadie al realizar retiros en cajero o pagos en establecimientos de comercio. Y, sobre todo, no revele su clave personal y procure cambiarla cada cierto tipo. Transacción abierta en los cajeros. Modalidad de engaño en cajeros continuos. Es decir, los dispositivos que están uno al lado del otro. Ocurre cuando un usuario realiza una transacción en un cajero automático con su tarjeta y es abordado por personas extrañas que, mediante engaños, logran que el usuario se retire dejando su transacción abierta. Lo primero en estos momentos es hacer la denuncia inmediata a la línea 1, 2, 3. Poder identificar de pronto a las personas que en un momento dado ocasionaron estos hurtos. También podemos denunciar. Recordemos que, sobre todo, estos establecimientos cuentan con circuitos de cámaras, lo que nos va a permitir agilizar el reconocimiento de pronto de estas personas. Pero, sobre todo, la denuncia. La denuncia es lo más importante y realmente lo que nos garantiza poder llevar a feliz término cualquier situación que se presente en contra de la seguridad. Al igual también, por acá debajo, ponen unas camaritas pequeñas. En el momento de que usted digita su clave, ellos quedan con la clave de su tarjeta. Entonces, al tener la información de su tarjeta y la clave, le vacían su cuenta. Bueno, también es importante que las personas, antes de hacer cualquier transacción en los cajeros electrónicos, pues verifique el estado del mismo, que no tenga hendiduras, que no tenga rendijas, que no tenga elementos extraños, que finalmente puedan prestarse después para, obviamente, hacer un hurto. Es importante que la gente verifiquen y si encuentran cualquier situación, pues que inmediatamente informen al banco. Recuerde que prevenir también está en sus manos.